Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas tardes. Mi nombre es Papa, como el de Roma. Algunos de vosotros estarán pensando, Papa, pero qué nombre más extraño, ¿no? Tal vez lo sea. También os puede resultar extraño que os hable de una África distinta de la que hasta ahora conocéis. Lo que pretendo en realidad es compartir con vosotros las razones de mi afrooptimismo. Para la gran mayoría de la opinión pública occidental, África es un continente fallido. Su imagen más extendida es la de la malaria, del VIH, de las guerras, de la corrupción, de las pateras del machismo, etc. Pero, ¿por qué en general se nos transmite una imagen tan negativa del continente africano? ¿Es por prejuicios? ¿Por ignorancia? ¿O simplemente es por falta de información? Para mostraros que existe una África distinta, os voy a desmontar cuatro falsos mitos. África es corrupta, África es machista, África es invasora y África es pobre. Según el imaginario occidental, África es corrupta. Esto es una opinión generalizada y errónea. No tiene en cuenta el esfuerzo de algunos países africanos por combatir la corrupción y fomentar la transparencia. Por ejemplo, en Nigeria, en el 2012, un caso digno de película. Un exgobernador de una de las regiones más ricas del país fue detenido o juzgado en Londres por malversación de dinero público nigeriano. Después del juicio, disfrazado de mujer, escapó de Inglaterra y volvió a su país. Pero allí, gracias a la presión ciudadana, lo volvieron a detener, lo juzgaron y ahora está en la cárcel. ¿Dónde creéis que hay más corrupción? ¿En España o en Botsuana? En el 2012, la ONG Transparencia Internacional situaba a España en el mismo puesto que Botsuana en cuanto al nivel de percepción de la corrupción. ¿Os acordáis de Botsuana? Vuestro rey, don Juan Carlos, no solo fue a cazar elefantes y de paso romperse la cadera, sino también a inspirarse de la ley de transparencia adoptada recientemente por este país africano, para contárselo a Rajoy. Además, algunos países africanos como Sudáfrica, Nigeria y Botsuana son grandes referencias en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción. Así que en África también combatimos la corrupción. Según el imaginario occidental, África es machista. Se piensa que la mujer africana es sumisa, ama de casa, no tiene voz ni voto. Sin embargo, en el parlamento ruandés hay proporcionalmente más mujeres que en el español. Además, en África el papel de la mujer en la economía familiar ha sido siempre fundamental. Vamos, que en África también las mujeres cortan el bacalao igual que aquí. Según el imaginario occidental, África os invade. En Europa, la mayoría de los discursos políticos advierten de una amenaza de invasión por inmigrantes procedentes de África mediante el fenómeno de las pateras. Por eso, aquí en España, el Ejecutivo criminaliza a los inmigrantes sin papeles a través de sus políticas migratorias. Las vallas de Ceuta y Melilla, los centros de internamiento de extranjeros, son claros ejemplos de esta criminalización. Sin embargo, de cada 100 emigrantes africanos que salen del continente, solo uno tiene como destino Europa. Así que no os estamos invadiendo, señores. Según el imaginario occidental, África es pobre. Esta imagen del continente es casi imborrable de la memoria colectiva occidental. Sin embargo, el crecimiento del continente africano durante el periodo 2000-2010, superó el de Europa y América Latina. Así que os digo y reitero que África es un continente esperanzador. Espero haberos transmitido las razones de mi afrooptimismo y haber desmontado unos cuantos falsos mitos. En África crecemos y nos proyectamos en todos los ámbitos. En África se están produciendo grandes cambios positivos. En África contamos con el legado de grandes intelectuales y sobre todo tenemos ganas. Y muchas ganas de sacar adelante nuestro continente. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.